Vuelvo Vuelvo Que mi voz Es de tierno cantar Que he visto florecer En mi guitarra Vuelvo Tierra, vuelvo Alegra El corazón Porque me llama El fuego De tu sol Tu bello cielo azul Y todo lo que lejos recordaba el fuego de tu sol, tu bello cielo azul y todo lo que dejo recordaba Guatamarca, mi tierra natal Pacharay, que cosa linda, volverte a contemplar y luego regresar llevando tu recuerdo que es mi vida volverte a contemplar y luego regresar dejándote en mi adiós desde cantar Lejos, tierra lejos me irán llevando ahora los caminos andar y siempre andar, diciendo siempre adiós parece que se fuera mi destino andar y siempre andar, diciendo siempre adiós parece que se fuera mi destino Lejos, tierra lejos de nuevo me hallaré con mi nostalgia y siempre cantaré la zamba que una vez he visto florecer en mi guitarra y siempre cantaré la zamba que una vez he visto florecer en mi guitarra Guatamarca, mi tierra natal Guatcharay, que cosa linda volverte a contemplar y luego regresar llevando tu recuerdo que es mi vida Volverte a contemplar y luego regresar Dejándote mi adiós desde cantar